Más allá de que los hombres Los artistas de Sarwa hayan logrado una forma de vida a través de la pintura de las tablas Nos han permitido tener un testimonio de primera mano Sobre las tradiciones de la comunidad sardina Una comunidad que ha sabido mantener vigentes sus costumbres y tradiciones Conservando así un legado traducido en su idioma Ya que el 100% de su población habla quechua La forma de distribución del trabajo Sus atuendos y vestimenta Su música e incluso la práctica de antiquísimas actividades como el frueque Más allá de que los hombres Toda una forma de vida expresada no sólo a través de la pintura Sino de otras manifestaciones artísticas Como el tejido o el burilado Expresiones cuyos orígenes datan desde tiempos inmemoriales Y en los cuales es necesario hacer hincapié El uso de estos bastones Son un claro referente de la conservación de las formas de vida de nuestros antepasados Pues son usados tal y como se hacían en los tiempos precolombinos Para designar a las autoridades del pueblo Y, en los que se hacían en los que se hacían en los tiempos Es una cabecera del bastón Entonces es un ave que estoy formando Ese ave es forzado Aquí de inicio pues primeramente con el lápiz El dibujo del señor de Agonía Ya está ya, está pintadito Cuando le visitan así Asimismo, los sarguinos se jactan de ser tejedores natos Ya que más del 60% de toda su indumentaria Es diseñada por ellos mismos Siendo los creadores de los conocidos moro ponchos Esta es una de las principales actividades Que ocupa a los miembros de esta comunidad En la que se involucran tanto hombres como mujeres ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Primitivo Felicis Canchari Lo que estoy haciendo es para tejer paquenta al telar De esto hacemos valleta, después punchos, todo eso Y de ahí sale pullera, ponchos para vestir Este costumbre es de nuestros antepasados, de nuestros abuelos Poco tiempo así está haciendo pedidos Más antes, anteriormente hacíamos para nuestros usos vestimentales En resumen, son herederos de una gama de manifestaciones artísticas Que esta comunidad ha sabido preservar Y que hoy en día busca convertir en un medio de vida En una forma de desarrollo Tal vez, la única vía hacia un progreso sostenido Que presente el sombrío panorama para los habitantes Que alberga este distrito ayacuchano Yo creo que allí lo que la comunidad tiene que hacer Es crear un taller comunal Manejado por la misma comunidad Si el Instituto de Cultura Yo tuviera que decirle que hay que hacer al Instituto de Cultura Es impulsar con un pequeño fondo Es la constitución de este taller Para que esto se siga haciendo Para provecho de toda la comunidad Sarwa es una comunidad que carece de tierras fértiles Que le permita proveerse de recursos Que no sean más que para el autoconsumo O de una gran cantidad de ganado Que posibiliten comercializar productos derivados del mismo Pero si poseen una historia Un legado Y los sueños de poder contar con la infraestructura Y la capacitación adecuada Para potenciar toda su capacidad artística Y convertir cada una de sus manifestaciones En obras de arte Que les permita acceder A una mejor calidad de vida Tal y como lo han hecho ya con sus pinturas El talento lo tienen Y eso ya quedó demostrado Impulsar su producción Y sobre todo Propulsar la valorización de cada una de sus obras Podría ser un inicio La gente pues cuando no conoce No valora Este palo es el único Este modelo no se puede encontrar Como en la fábrica miles de estos La gente que quiere comprar No conoce la realidad De lo que hacemos los artesanos Por eso abarata el precio Si conociera cada persona que quiere comprar O quiere saber de tablas de sarva Sabría reconocer el trabajo que hace cada artesano En toda artesanía hecha a mano Es así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!